Saludos, hoy toca un capítulo de invierno, vamos a hacer un bancal del suscriptor, un bancal con diferentes variedades que podemos poner en invierno y bueno, en esta zona, en el norte, en Euskal Herria, pues podemos poner un montón de cosillas en invierno. Parece que la huerta solo existe en verano, pero en invierno también hay muchas cosas que se pueden poner. Y bueno, os voy a enseñar un poquito cuál es la intención y las variedades que tenemos, echamos un vistazo. Este es el espacio que vamos a utilizar para plantar, son 5 metros y medio, si no me equivoco, por 75 de ancho. Aquí antes hubo cebollas, tenéis el vídeo por ahí arriba, para que lo podáis ver, y después de las cebollas lo que hicimos fue solarizar. En este caso, en el primero, aquí, lo que hicimos es, después de solarizar, aportar compost, ya estaba así y ha aguantado estas lluvias que ha habido hasta hace poco, y este en cambio no lo hemos aportado nada. ¿Vale? El aporte que veis ahí encima es de las cebollas. Pero bueno, en nuestro caso vamos a utilizar este. Este queda pendiente para ponerle el compost y ir hacia el invierno. Y luego en la ruta de la huerta que vamos a dar, veréis que ahí tenemos pimientos, berenjenas, cales, acelgas comidas por el corzo, ¿sí? Todos esos bancales van a ir transitando hacia bancales de invierno. Pero bueno, vamos con lo principal. Este es el jardín que tenemos para plantar hoy. Tenemos cebolletas, pak choy, lechuga hoja de roble, tenemos batavia, tenemos rúcula por aquí sembrada por nosotros, tenemos brócoli, si no me equivoco, oliflor, unos puerritos por aquí, unos ajitos, ¿sí? Vamos al espacio, os enseño un poquito cómo los vamos a colocar y nada, espero que os guste y os animo a todos a plantar un poquito de toda esta fiesta que tenemos. Venga, hasta ahora. Ya tenemos todo colocado en su sitio. Empezando con las lechugas, aquí tenemos rúcula, luego vendríamos con la cebolla o cebolleta, en este caso, perdona, los puerros, ajitos, pak choy, tenemos coliflor y perza lisa. Entonces, estas van a coger una altura importante, por eso van aquí atrás. Y aquellas lechugas lo más bajo, ¿vale? Esta es la disposición en cuanto a la altura y la recepción de luz. Ahora vamos a ir colocándolas, los puerros los vamos a meter en profundidad con eso, para no mover el suelo. La idea de los ajos es recolectar ajos frescos para hacer tortilla, las cabezas las quiero hacer estaña en otro sitio, quizás por los bancales de allí. Y poco más. Estamos a mediados de octubre. Y bueno, la huerta todavía mantiene estos colores. Vamos a plantar las lechugas. Vamos a plantar las lechugas. Gracias por ver el video. 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 Aquí teníamos ya preparado... Todo el tema de... Lechugas... Escarolas... Zanahorias... Espinacas... Unas lombardas... Por aquí... Ya es tarde... El sol... Ahí está... En este... Unos 15 centímetros... Unos... Unos 15 centímetros... Unos... Unos... sol. Más gordo que mi dedo. Formación radicular correcta. Un puerraz. Luego me recojo. Y aquí tenemos coles chinas y en el otro lado los pimientos del corzo. Quiero dejar los pimientos que se pongan rojos para choricero, porque estos normalmente suelen tener mucha gabardina y no es muy agradable. Más coles debajo de la lona. Aquí hubo cebollas, entonces hay alguna cebolla espontánea. Que por cierto, eso fue antes un bancal de patatas. Y entre los puerros están saliendo patatas. Así que bueno, dos por uno. Coles chinas, lombardas, coliflores, coles. Hay algún depredador por ahí. Aquí está mejor. Y luego aquí está el cementerio de elefantes. Aquí tenemos unas alubias de guernica por recoger. Todo el maíz más o menos está recolectado. Hay que cortar y procesar. Un bancal en solarización. Alubias que ya hemos recogido. Zona de calabazas. La última calabaza por ahí. Todo esto quiero dejarlo para las gallinas. Meteré aquí las gallinas y le darán volquete a todo esto. Erradicarán la mala hierba. Y luego yo lo que voy a hacer es volver a fertilizar con compost. Más la fertilización que aportan ellas. Vamos a ir recuperando esta zona. Este año ha sido muy malo para el maíz, en mi caso. Y muy malo para la alubia, en el caso de que tengáis corzo. Nos ha dado pero bien. Y nada. Ahí tenemos los fisalis. Aquí están los fisalis. Aquí están los fisalis. están echando flores. Están echando ya las campanulas. Aquí está supuestamente el fisalis negro. pero están verdes todavía. Está echando más. Un granado estallado. El eleagnus. Está increíble. Y por último la compostera. Aquí se está pudriendo lentamente todo. Que luego retornará a los bancales en un estadio más complejo. El viacrucis. Este año no ha ido muy bien. arándanos, arándanos, arándanos. El tema de frambuesa se las ha comido el corzo. La uva espina también ha sufrido. Arándanos, 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 arándanos rojo. Que ha ido bien. Y aquí está la frambuesa sin espinas. Habrá que ver qué hacemos. Habrá que podar y demás. Los parterres siguen bastante bien. Aromáticas, comestibles. Lo mismo. Aromáticas, comestibles. Y nada. Ya estamos aquí otra vez. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por estar ahí. El bancal que hemos hecho es para vosotros. Gracias a los 3.000 suscriptores. Tendré al día de cómo va el bancal. Y nada. Como siempre, los comentarios ahí abajo. Cualquier duda. Agur. Gracias. Amén. Amén.